Finalmente el Capitán llegó, está aquí para quedarse la muy esperada y anhelada película de Juan Luis Guerra y su universo avispal, eso se dice, pero bueno. El Capitán avispa tuvo su estreno recientemente en el país y bueno, vamos a comentarla en el día de hoy, una película desarrollada y animada enteramente en República Dominicana, dirigida por Jean Gabriel Guerra y Jonathan Meléndez, idea original del maestro Juan Luis Guerra, que tiene voces de muchos personajes reconocidos como Juanes, Joy, Luis Fonsi, el mismo Juan Luis Guerra y muchísima gente, bueno, Amelia Vega, Adalgisa. O sea, Guillermo Cortina tiene de muchísimos personajes. Y Adalgisa Pantaleón, que cuentan pues la historia de este superhéroe animado que viene pues a llenar las salas de cine dominicano con un producto 100% hecho en R.D. Hoy compartiremos nuestras impresiones y vamos a ver cómo le va el Capitán avispa aquí en Cine Pendiente. Voy a empezar yo. ¿Vas a empezar tú? Sí. Yo iba a tirar un dato. Tenemos la ganadora del próximo Soberano. ¿Oh, sí? Sí. Ay, pero qué bueno. Ganó ya. Qué bueno. Por la milla. ¿Cuántos quieren apostar? No, no, yo no voy a apostar. Yo no voy a apostar. ¿Alguien se te va a apostar que no? O sea, tú vas a apostar contra Juan Luis Guerra. Ah, ok. Falta mucho de la vida todavía. ¿Cómo vas a apostar contra Juan Luis Guerra? Bueno, como si ustedes son seguidores de nosotros, ustedes saben que a nosotros nos gusta ver las películas en el cine. Porque nos gusta disfrutar la experiencia con el público en sala y también por el hecho de que también a no mucha gente le gusta invitarnos a premieres, ¿verdad? A mí tampoco es que me gusta ir a premier, yo no voy a premier, pero... O sea, que esas no invitaciones te encantan. No, sí, claro. Pero decidimos ir a disfrutar del Capitán Avispa en el cine y me alegré mucho de conectar tanto a Edwin y a Maracayo con su niño interior porque pudimos disfrutar de la película en una sala especial para niños. A verla, ustedes fueron a la Tama, 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 o poco más de la mitad de la película. Hay una pausa. Y los niños empiezan a jugar, me sentí, me sentí, me sentí, me sentí, me sentí, me sentí, en Pitufilandia. A mí me gusta mucho esa sala porque verdaderamente tiene un diseño pensado para su público que es para los niños y todo el que ha ido al cine con niños sabe de que su tiempo de atención es un poco limitado. Claro, es que yo no sabía nada, yo no sabía que iba a entrar a esa sala, eso fue una sorpresa que nos dio Diana. Claro que sí. Pero al final yo... Ella dije que no sabía. Ay, vamos para los niños. Ajá, dime. Usted compró la taquilla, usted no se dio cuenta. Solo pensé en el niño interior de Maracayo que me iba a estar. No, pero al final lo agradecí porque hacen una pausa a mitad de película para que los niños... Jueguen. Jueguen, vayan al baño y eso. Sí, sí, sí. Y yo necesitaba esa pausa. Yo también. Ven, ven que lo disfrutaron como niños. Yo necesitaba esa pausa porque iba... No, no, tú te tenías que ir al baño. Y no, iba a pasar vergüenza. Pero eso no es muy descabellado, en cualquier tanda que hagan una pausa. Con un intermedio, ¿verdad? Sobre todo era para las de tres horas. Yo estaba a tres segundos de hacer... Mira, por favor. Ya no, continuamos. Dayana. Pero esta es un universo que ha creado Juan Luis Guerra a raíz de su álbum del 2004, Las Avispas, que como saben es una canción en la que se inspiró en un versículo cristiano y todo eso. Y de ahí a él le surge la idea de crear este personaje, el Capitán Avispa, dentro de ese universo de buenos valores, un mundo completamente nuevo y muy, 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 muy bonito. Y decide hacerlo y bueno, me parece que le tomó mucho tiempo hacer esta historia. Dice a unos seis, siete años, en la rueda de prensa se informó que entre seis y doce años desarrollar esta historia porque la animación, aparte de lo costosa, costosísimo que es desarrollar una película animada, desarrollar una película animada en República Dominicana debe de ser toda una proeza. Por lo que yo creo que en ese sentido la película es un testimonio de fe porque está hecha enteramente con animadores y diseñadores dominicanos y eso es algo para uno sentirse muy orgulloso. A mí me alegra mucho esta película porque finalmente tenemos una película enteramente familiar que se pueda disfrutar en familia, que sea potable para usted verla con todo el mundo. Y que no tiene el cine dominicano porque el cine dominicano siempre tiene como oh no, pero esa película sí es para toda la familia. Ah, bueno, pero tiene una mala palabra. No, porque ahí sale una muchachona. No, porque tú sabes, tiene, bueno, pero debe de ser como de 16 en adelante. Uno que se maneja en eso de la gestión cultural cuando se le acercan y dicen una película dominicana familiar y uno de que, déjame pensar. Se queda searching. Sí, no es tan fácil. Por lo que creo que como industria crecemos en el hecho de que sea realizada enteramente aquí en Dominicana en versión animada y que como género, ¿no? Una película de género familiar, de aventuras, que tiene muchos valores la historia, valores familiares, personales, tiene eso de bueno la película y me parece que está muy definida para su público que son los niños. O eso fue lo que a mí me pareció, que es una película dirigida para toda la familia, pero que está específicamente para los niños o a mí me pareció una película muy infantil. Sí, es infantil. Sí, es una película muy infantil, pero ustedes saben que Pixar nos tiene acostumbrados que a la gente que compramos la boleta nos pone algo para uno disfrutar. Que me imagino que en este caso sería el universo Juan Luis Guerra. Vamos a llamarlo el universo Juan Luis Guerra, que sería con lo que uno conectaría más que con su música y con su figura, que es lo que predomina en toda la película. Y bueno, es una historia muy sencilla de un mundo que se ve amenazado por el peligro de la ambición y la toma del poder y tienen este héroe que los va a salvar y que va a retornar la normalidad y sobre todo el bien vencerá. Y hay alusiones bíblicas, por ejemplo, a batalla entre David y Goliat. De hecho, tiene una suerte de piedra cósmica, una vaina rara que le lanzan. En un momento dado, las referencias, como tú dices, al universo Juan Luis Guerra, a mí me parece innecesariamente autorreferencial. Y eso con eso hay que tener cuidado porque de tanto referenciarte, tú puedes creer que que hay cierta autosuficiencia en Juan Luis Guerra, que no es la que transmite Juan Luis. Juan Luis siempre te da la sensación de ser una persona cercana o una persona, no sé si cercana, pero por lo menos una persona reservada, que no se da pompa. Eso es lo que uno piensa de Juan Luis Guerra. Y me parece que es, repito, innecesariamente autorreferencial, icónicamente. Y yo creo que por momentos la película está sobremusicalizada. Es cierto que es niño, es cierto que se trata de un universo infantil, que es como el público meta. Pero hasta todo, hasta los teletubbies, tenían silencios. De hecho, antes de reírse el solcito, el muchachito, el niño, había silencio. ¿No entiendes? Y en cuanto a la historia, yo creo que ese es el punto más débil que tiene el filme. Ahí no hay una historia que tenga arco dramático importante. Ahí tú no ves, ni siquiera tú ves la estructura tradicional del camino del héroe. Está bien que es una película de niños. Lo sé que es una película para niños. Pero los niños hoy día, sobre todo, están conscientes de que hay cosas buenas y malas. Mucho más que en mi generación. Mucho más que en mi generación. Y yo les comentaba a José Maracayo cuando salí del cine, que a mí me recordaba por momentos a esos episodios que yo veía de los cartones de Ana Barbera. Ana Barbera, ¿verdad? La hormiga atómica. Esas vainas que a mí me divertían de niño muchísimo, pero que no envejecieron bien. El Capitán Cavernícola me recordó. O Capitán Cavernícola, exacto. Y el Capitán Cavernícola ni tanto, porque es por el tema del que le decía Capitán Avispa, lo dice mucho con el cántico. Y la forma de volar. Pero Capitán Cavernícola era un poco divertido, porque viene del universo de los pica piedra, que es otra cosa. Yo me refiero a eso de los superhéroes básicos. Y hablo, por ejemplo, el Capitán, perdón, la hormiga atómica. Que tú ves un episodio de hormiga atómica y no envejeció bien. Tú dices, ok, es muy naif, es muy inocentón, es muy plano. Y yo siento que en la película, en esta película hay mucho de ello. Yo a diferencia de lo que dices, Dayana, de que es una película para la familia, yo creo que es una película para los padres llevar a los niños. Y dormirse. Es como mi papá me llevó un par de veces al cine a ver cositas de niños. Pero no diga eso, por Dios. Debe haber películas de niños. Y caía redondo. Y caía redondo. Por mi pobre padre, mi pobre padre caía redondo ahí. Y yo, papi, que pile. Y le digo pile, papi. Ya pile, pile. Y pile roncando ahí. Entonces, tengo mis dudas. Yo no tengo hijos, ¿tú entiendes? Tampoco puedo decir, no puedo ser tan absolutista. Ni tampoco eres el tío que lleva a los niños al cine. Yo soy el tío consentidor. Mira, te voy a decir una cosa. Mi sobrina tiene 13 años y estamos hablando de Obituari. ¿De quién? De Obituari. ¿De la banda? Y me preguntó, ¿y qué es eso, Obituari? Y me pregunta de Face No More y eso. Eso es lo que me pregunta mi sobrina de 12, 13. Desde los 11 años me está preguntando de metal. Ay, mi madre. Entonces, yo la oriento. Uno trata de decirle, mira. Ah, perísimo, pero... Debes descalmarte. Exacto. No te lleve... Debes descalmarte. No te lleve de lo que dicen, porque ya sabe inglés hace rato, ¿no entiendes? Entonces, lo que quiero decirte, no sé si los, incluso los niños hoy, se van a sentir tan identificados con lo que nos... De la forma en que nos plantea las cosas, el Capitán Avispa, que tiene buenas intenciones. Todas las buenas intenciones. Uno no lo puede negar, tiene todas las buenas intenciones. Y además, vamos, es Juan Luis Guerra. O sea, Juan Luis Guerra no va a prestar su nombre o su firma para que se ruede algo de calidad mediocre. Es muy digna. Una animación muy digna, como bien decías. No, el mundo está maravilloso. Es un mundo que está bien recreado. Me parece que, precisamente, se pierde mucho tiempo describiendo ese mundo de inicio y se profundizan poco los personajes. La empatía que debía... Yo siento que la empatía entre el padre y el hijo, el padre, el Capitán Avispa y su hijo, no se desarrolla tanto, independientemente de que es una película corta. Pero creo que privilegiar la acción y acción, vamos, acción tradicional, porque acción que hemos visto en muchísimos dibujos animados. Y por más que me hagas alusiones cinematográficas a que, ok, la espada de Darth Vader, que es un bate, es como que me parece por momentos insuficiente. También alusiones al mismo dibujo animado que uno veía de la carrera de los autos locos en el villano, que es una suerte de pierno doyuna, fusionado por momentos con el Dr. Noem, que no se ve al principio, que no se ve, que agarra el gato, al principio del Dr. Gadget, o sea... La garra siniestra. Sí, la garra siniestra, o sea, hay alusiones que son... que usted se la lleva. El villano francés de Fresita. También, exactamente. Sí, el panadero Pampán, mis pasteles de rábano. Pero mira, eso está muy bien porque eso va en contra de las convenciones actuales. El villano es un francés. Ese es el estado. No, y que tiene referencias dominicanas, pero no es un mundo dominicano, o sea, no es dominicana. No, no es un mundo dominicano. La única referencia dominicana es Juan Luis Guerra. Es Juan Luis Guerra, pero no... Y los ritmos, ¿no? Ajá, y que tiene ese... pero las voces son neutrales. Ah, sí. No tiene... salvo que uno, los otros... Como los niños de hoy, que tienen acentos neutrales. Bueno, y que dicen púrpura. Palmera récord, exacto. Y que dicen púrpura. No dicen morao. No, los niños dicen púrpura. Ah, bonito, ah, bonito. Y yo, cuando... a mí uno me saltó con eso y digo yo, púrpura, pero ¿y qué es eso? Pero... porque claro, obviamente, nosotros tal vez no seremos el target de esa película, pero nosotros estamos cansados de ir a ver película animada al cine. O sea, yo me volví loca con Mario Bros. Oh, sí. Y yo no soy una jugadora de Nintendo. O sea, mi sobrino me dice que a mí me gusta jugar Mario porque me gusta el sonido. Ajá, porque a mí me gusta el sonido. Y matarme porque yo no sé jugar, tú sabes. Yo obligaba a mi hermano a que me pasara lo mundo. Porque eso es así, los hermanos están para eso. Para pasarte de mundo. Para eso están los hermanos. Para que me pase de mundo. Pero sin embargo, siempre tienen una añadidura para ese adulto que va a acompañar al niño a ver la película, porque los niños no van al cine solo. Sí, yo pensaba que iba a ser una historia que fuera como más dominicana, pero no es así. También tiene una vocación exportable, ¿no? La película, creo que ha sido la película dominicana que tiene un contrato de distribución para 33 países. Y creciendo. O sea, que también puede ser que fuera una decisión ejecutiva que fuera un poquito neutral. Y que tuviera algunos toques de nosotros, pero que habría que dejar. Yo no sé si, es que yo no sé si a un artista como Juan Luis Guerra, y lo entiendo, ¿no? Entiendo la decisión de que sea una película. Estamos conspirando, obviamente. De que sea una película universal, ¿no? Pero yo no sé si a Juan Luis Guerra le quedaría bonito hacer eso. Porque precisamente, él sabe muy bien que cuando vino de Berkeley, 1983, 84, cuando lancé el álbum Soplando, que después se llamó el original, pues esa fusión de ese estilo jazzístico, Manhattan Transfer, con merengue típico, fue lo que llamó la atención. Todavía tenía un toque muy, muy de su onda, que no era necesario, no terminaba de coger esa calle que necesitaba el merengue, ese barrio, ese pueblo. Y bueno, sabemos la historia, ¿no? Ramón Orlando mete sus manos divinas en mudanza y acarreo. Lo, le da, le da los tonos, los dos tonos, más o menos. Y lo que quiero decir es que él termina adoptando la máxima de León Tolstoy. Habla de tu aldea y el mundo hablará de ti. Entonces, esos colores dominicanos, no, como tú dices, no, no se sienten. A pesar de que el capitán inicia, inicia la película, él con una samurai. Sí, la samurai, pero que son cosas, son detalles, son niños. Son alusiones muy dominicanas, pero cuando salgan allá no van a tener ningún tipo de sentido. Va a ser muy neutral y al final del día las alusiones para adultos se pueden perder porque un danés que no conozca de Juan Luis Guerra, las múltiples referencias que se hacen de sus cánticos, de sus eslogans en las canciones, sus hulae, todo ese tipo de cosas, ¿no? De la coquillita o, por ejemplo, un botón que suena taran, 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 que es el tema del, ¿verdad? Es uno de las, el que es mambo, el mambo eso. Mambo qué sé yo quién, no me acuerdo el número. Mambo 23, una cosa así. Eso, esos son alusiones que no le llevamos nosotros, pero fuera de ahí, independientemente de que Juan Luis Guerra es un tipo conocido en gran parte del mundo, pero en todas partes no lo van a conocer, ¿no entiendes? O sea, ¿a eso a qué me refiero? Yo no sé qué tan efectivo sea. Ay, José, yo sé que yo vi, cuando vimos los anuncios de que la película venía, a mí me dio la impresión de eso, de que iba a ser una película para niños. Entonces, en ese sentido yo bajamos las armas inmediatamente, porque si iba a ser para niños, hay que darle muchísimas concesiones que se las otorgamos inmediatamente, porque una película de niños no va a tener la rigurosidad de una película de adultos. Pero Pixar hace películas para niños. A eso iba, sobre todo en la presentación de las historias. Pero entonces, creo que sí que la Morgana Studio, que se llama la gente que hizo la animación, hicieron un muy buen trabajo, sobre todo con las texturas. Tú sabes que en la animación las texturas son vitales. Que tú puedas reconocer qué es metal, qué es vidrio, qué es tela, qué es carne humana. Hay cierto problema con los movimientos humanoides. Tú lo sientes como un poco lento y mecánico. Pero es una parte de las más complicadas de hacer en la animación. Sobre todo que hoy día lo que se hace es que los actores se ponen unos trajes con unos puntos y la cámara lleva esos movimientos a la animación. No se crean desde cero los movimientos humanos porque aparentemente es muy difícil recrear la naturalidad del movimiento humano. Y aquí se nota esa dificultad que hubo. Sin embargo, los mundos, las texturas, eso está muy bien. Hay algunos movimientos que son como un poco drásticos, que tú como que te mareas. O sea, no sé si es porque ya tengo que cambiar los lentes, la edad. No sé si eso le afecta igual al público infantil. Algunas restricciones de edad aplican en esta crítica. Eso es el vértigo. Tú no te tomaste la pastilla ese día para estabilizarte. Había que tomarme la pastilla, limpiar los lentes. Pero hay como unos ciertos movimientos de cámara que me sacaron de lugar. Y en general, nosotros comentábamos que sí que está sobremusicalizada. Sobremusicalizada. Y sobre todo porque las letras de Juan Luis Guerra no tienen que ver con lo que tú estás viendo en la película. Y ponen muchas canciones de Juan Luis Guerra, muchas canciones, una detrás de la otra. Y entonces él empieza a cantar cosas que no tienen nada que ver con lo que tú estás viendo en la película. Probablemente un instrumental modificado para la película iba a funcionar de maravilla. Pero por alguna razón prefirieron poner las canciones tal cual. Eso se incluye dentro de las referencias que me parecen también excesivas a Juan Luis Guerra. Y disculpa, José, que ahí se escribieron, porque lo tuvimos, ¿verdad? Tuvimos buscando. Se escribieron temas originales. Se escribieron 41 canciones para la película. 41 canciones originales. Y tú sabes por qué no se sienten por lo que dices. Está sobreutilizada la música. Sí, yo no sentí música original. O sea, muchas veces no importa la cantidad de música que compongas, sino la forma en que la distribuyas. Y eso yo creo que lo hace el oficio de musicalizador de cine. Sí. Juan Luis no es un musicalizador de cine. Entonces. Él fue el encargado de la música. Claro. Ennio Morricone te esparce por una película de tres horas de Sergio Leone. Sí. La, el, 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 ¿verdad? Su score y sus motivos los va distribuyendo y los va esparciendo, los va esparciendo de, 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 de forma magistral. Sí. Y probablemente no te va a componer 41, 41 piezas en una película. Sí. No digo que no lo ha hecho, pero no, no, no sé. La película dura una hora y media, ¿verdad? Una hora veintiocho minutos. Es mucho para una película. No, 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 no. Cuarenta y pico de temas musicales. No, pero que tú sabes que está la música original y también están canciones que se utilizan dentro de, adaptadas. La música incidental y demás. Sí, pero 41 temas para la película, pero lo otro también, o sea, por eso es que se siente sobremusicalizado y uno dice, el diablo, y se escribieron tantas canciones, porque es que yo siento que hasta, que hasta se repiten canciones, al final se repiten canciones. Y tú dices, pero ven acá, pero lo original no va a ser. Pero puede ser también porque, bueno, cuando se trata del cine, la música tiene que también contar la historia y tiene que apoyar la historia que está contando. En el caso, por ejemplo, de las escenas de persecución, se apoyan en la canción de La Gallera. Y yo te puedo decir que tal vez el ritmo acelerado de la canción te puede dar la, como el ritmo o hacerte sentir. El nervio, la tensión. Sí, eso, pero la letra no. Nada que ver. La letra no. Lo mismo que cuando abre, cuando inicia la película, que empieza con Rosalía. Yo que verdaderamente no sabía nada de la película, solamente que era el Capitán Avispa, que era una avispa, ¿no? Yo decía, ay, y empezó cantando Rosalía. Yo digo, bueno, la protagonista se llama Rosalía, o el mundo se llama, o la reina se llama Rosalía. Porque desde que empieza la película, desde el primer segundo, la película está contando una historia. Y uno como espectador le va siguiendo el hilo por donde te están llevando, porque ellos son los que te tienen que decir de qué es lo que van a hablar en la película. Y la música es parte de ese hilo. Por supuesto, entonces, cuando uno habla de sobremusicalizar o que uno entiende que hay un exceso, no estamos diciendo que la música sea mala, sino que en el cine, la música tiene que tener el mismo discurso que va a la película. Es un acompañante de la película y tiene demás, no hay descansos, no hay silencios que, inclusive, cuando se da la canción entre el Capitán Avispa y la princesa Honeybee, que canta Luis Fonsi y Joey Huerta, que me parece muy bonita la canción. Sí, bueno, ese es el mejor tema de la canción. Muy bonita la canción y el baile de los zánganos, para mí esos fueron dos momentos muy bonitos de la película. Pero cuando llegan, tú sabes que lamentablemente estamos alfabetizados en Pixar. Y ya Pixar nos ha enseñado cómo se insertan esas emociones en las historias. Entonces, el baile de los zánganos debió de ser un clímax. Y ese junte entre el Capitán y Honeybee era como ese cierre que, ya tú sabes, que ellos tienen como un interés. Tú sabes, como que es algo bonito que viene. Que hay un meneo ahí, sí. Pero no, entonces la película tiene muchos momentos así, que tiene mucha música, pero que lo que tú estás viendo no se corresponde con la música. O la música es un ruido. Exacto, es como que la pusieron ahí para poner una canción. O la voz, la voz es un ruido. ¿Por qué? Porque no le está ayudando lo que se está contando. Y se supone que es una emocionalidad. Me parece que el personaje principal, el Capitán Avispa, lo trabajaron bastante bien. Me gusta la estructura de ese personaje. Yo quiero un Capitán Avispa. Quiero un Funko del Capitán Avispa. Sí, esa es la definición, está chulo. Está demasiado lindo, me parece. Pero lo trabajaron aquí a nivel estético. Sí, estético. No, claro, no, no. Como personaje, ninguno realmente tiene una construcción muy elaborada. Porque lo llaman con una trompeta como la Batiseñal. Sí, sí, es una mezcla de cosas. Sí, tiene mucha mezcla. Y definitivamente hay algo que hay que apuntar. Yo no la vi en una sala Kids. Yo la vi en una sala de las normales. Y yo creo que los niños responden a la película. Claro que sí. Sí, siendo dirigida al público infantil. Y la sala, aparte de todo, la sala estaba full de gente. Es decir, que es una película que va a tener su éxito garantizado. El tema de Juan Luis Guerra ayuda bastante. La promoción que se le está haciendo ayuda bastante. Vamos a ver el comportamiento que tenga la película. Porque creo que la decisión de estrenarla ahora, no sé, me pareció curiosa. Por el hecho de que hubiera sido una película de verano interesante. Porque con todo eso, muchachos. Pero no están de vacaciones ahora, muchachos. No, con todos esos muchachos en la casa, como el fenómeno Mario Bros. O sea, que fue una cosa que duró cuatro meses, cinco meses. Esa película, todos los fines de semana, los cines, fleteado de muchachitos. Pero igual estaba full. Viendo. Yo creo que eso no le va a afectar mucho. Claro, va a ser un fenómeno bueno para nosotros como estudiosos del cine dominicano. Prestarle atención porque es una película que ha tenido un despliegue publicitario importante. Estamos hablando de Juan Luis Guerra, que es un maestro y alguien muy querido y muy conocido. Y que tiene posibilidad de tener un despliegue publicitario importante. Y el tema infantil. A nosotros, a mí me invitaron a la premiere. O sea, también, muchas gracias. Me sentí muy halagada. Pero lo que te digo es que para contrarrestarlo con las otras películas dominicanas y siendo un público infantil, que esos muchachos van a querer ver esa película sí o sí. Sí. Falta por explotar el tema infantil aquí en el cine dominicano. No. Es una buena apertura para ese tema. Claro, claro. Porque eso está como suelto en banda. Los niños están viendo lo mismo que están viendo los adultos en YouTube, en televisión y demás. Hay un personaje que lo vi hace poco. Yo no sabía que estaba. Se llama, qué sé yo, que es Globito, que tiene un programa de televisión. María Globito. Eso está genial. A mí me encanta, sí. Yo duré como dos horas viendo esa vaina. ¿Es verdad? Sí, sí. Ese personaje, se puede hacer una película sobre ese personaje. Es una especie de pipi, ¿cómo se llama? Pipi. Pipilando. Ajá, pero versión dominicana. Versión dominicana. Con unos globitos, sí. Está muy bueno para el público infantil. Y aunque Edwin dice que los niños en esta época tal vez no puedan conectar con eso, yo sí veo como... Es una duda, de verdad, ¿no? Yo ni siquiera lo afirmo. No, no. Lo que pasa es que tú no eres un tío típico, ¿no? Tú eres un tío de una sobrina metal. Eso no es una cosa estándar, por favor. Pero los que hemos pasado por la etapa Frozen, tú sabes, yo veo que están los diálogos. Tienen unos diálogos muy a la usanza para el público infantil. Sí. Que yo no... O que tú no conectes, o que tal vez se vea muy... Vamos a salvar el mundo. Sí, tú puedes. Uno dice como que... Guau, pero está como un poco fuerte eso. Pero para el niño no. Para el niño... Porque los niños que estaban viendo la película estaban respondiendo. Sí, sí. Hay uno que dijo que él era Capitán Avispa. Por supuesto que... Nada más decía eso. ¿Eh? ¡Ven, Avispa! Sí. Es más, tengo los ojos verdes como él. Ajá, sí. Había un niño que él siempre decía eso. Pero lo que te digo es que para lo que ellos no lo están dirigiendo, está muy bien enfocado. Pero tú sabes cuál es mi problema con el Capitán Avispa. Además de la música. El hecho de que no se decidiera cuál era su universo. Porque todo héroe tiene que tener un mundo. Sí. Y tiene que tener un camino. Y tiene que tener... El pasado que le quisieron poner al Capitán Avispa es como muy... No sé. No, no tiene pasado, de hecho. No, o sea, tiene el asunto de su padre. El papá, pero es un pasado. Pero que tú dices, bueno, y que quiso ser... En un momento yo le dije a Maracayo, cuando salió una cosa, digo yo, tú verás que va a ser que soy yo que Maracayo. Dice que, ay, por Dios. Y yo, claro que sí. ¿Y la mamá? ¿Y la mamá de...? No tiene. Entonces, todo héroe tiene que tener su historia. Entonces, la música que lo acompaña debe de contar eso. O si no, contar las historias de las canciones. Por ejemplo, te voy a decir. El musical de Mecano. Que yo, cuando lo fui a ver, yo pensé que era la historia de Mecano. Claro. Cuando tiene 10 minutos, yo dije, ¿y cuándo es que ellos se van a conocer? Porque la prota no se llama Ana. Se llama María. Y dije, aquí hay un problema. Será su nombre artístico. Pero, hoy no me puedo levantar. Es un musical que cuenta las canciones de Mecano. Entonces, en este caso, es el Capitán Avispa con las canciones de Juan Luis Guerra. Sí. Y si la venta de la película es por Juan Luis Guerra, el que no conozca a Juan Luis Guerra, ¿consumirá la película? O los niños que tal vez estén ajenos se quedarán con el mensaje del Capitán Avispa. Bueno, yo te puedo decir que quien no conozca a Juan Luis Guerra, lo va a conocer en esta película. Sí, totalmente. Se encargará así. Y creo que... Va a salir This is Juan Luis Guerra. Sí. Inmediatamente. Y va a salir encantado, porque la música es espectacular. Bien, entonces esto, más que una película, puede ser un... Un asunto de mercadeo hacia una figura artística que quiere promoverse o repromoverse. Yo pensé eso. Pero lo hace de una forma exagerada. Yo también lo creo. Porque la película no es un musical. No. Los musicales deben tener interacción con los personajes. Con los personajes. De lo que tú acabas de decir. Que empiezan con Rosalía, pero la letra no tiene nada que ver con lo que está pasando. En fin. Y la gallera definitivamente no hay gallera. No, no. Entonces, me parece demasiado exagerado que no solamente todas las canciones que son de Juan Luis Guerra, sino sonidos incidentales que también lo hacen como que sean sonidos de alguna pieza musical de Juan Luis Guerra. De Juan Luis Guerra, sí. Juan Luis Guerra es el papá del Capitán América. Del Capitán Avispa. Spoiler alert. Bien. A ver, el Capitán Avispa es Superman. Superman. Porque hasta cuando baja, da un tablazo ahí, una cosa. Entonces, ¿cómo que se llama? Kalel. Superman. Sí. Él es Yorel. Personaje de Juan Luis es Yorel. Sí. Porque tiene la voz de él. Es cierto. No, no. Y fíjate. Yo digo que esto es un instrumento de promoción para Juan Luis Guerra. No sé qué estará planeando. Quizá viene un nuevo. Para nuevas generaciones. Sí. Para nuevas generaciones. Un nuevo disco. No sé. Seguimos conspirando. Es que aquí no se ve un esfuerzo en una historia. Aquí esa historia, yo creo que las aplicaciones de inteligencia artificial pueden sacar una historia un poco hasta más compleja que lo que vimos ahí. No, pero tú no puedes decir. No, totalmente. Totalmente. Bueno, los guionistas son Juan Luis Guerra, Gustavo Alberto, que ha sido guionista, Gustavo Alberto López, que ha sido guionista de El App, la película dominicana El App, A Tiro Limpio, que es un cortometraje de Jan Guerra, Motel, que es una película de Adalpiantini, y muchísimo colaboración, es una película coral, Motel es fallida, pero tiene motivos y momentos más o menos interesantes. Y está también Miguel Yarul, que ha tenido un desarrollo como guionista en el cine dominicano, conocido también por Veneno, por La Gunguna, también colaboró en Motel, Loquisiete. Disculpa, disculpa, pero yo no puedo entender cómo una historia así puede tener tres guionistas, y más guionistas con la calidad y el peso de Miguel Yarul. Eso yo no lo entiendo, ¿ah? No lo comprendes, discúlpame Miguel, somos amigos, admiro tu talento, pero yo no entiendo eso. Eso de verdad no lo entiendo. ¿Pero por qué tú dices eso? No lo entiendo porque es muy simple esa historia. Es lo que te digo, todo esto se ve que está construido para la promoción de Juan Luis Guerra, no sé qué es lo que va a ser ahora. Y también para la envoltura, es decir, porque evidentemente hay que felicitar a los técnicos que hicieron esa película, la animación está a top. Sí, el mundo es hermoso. Sí, pero vamos, el cine es, el cine primero está la historia. Y estamos hablando de que es un proyecto enteramente de Juan Luis Guerra, porque nadie puede decir que es enteramente de él. Sí. Bueno, él es, fue su idea original. Su idea original. Viene de una canción de él y es un proyecto que él, en las declaraciones durante la rueda de prensa de esta película, ha dicho que es un proyecto muy, muy, muy atesorado de él. Bien. Que tenía muchas ganas de contar esta historia. Juan Luis Guerra es un artista, es nuestro orgullo como artista. Nosotros podemos presumir de que tenemos uno de los mejores músicos de la región. Por supuesto. Y él debe estar muy, muy consciente de que el arte de la escritura, la literatura, el guión cinematográfico, el cine, él, yo supongo que tiene, tiene que estar consciente de que, oye, yo soy un artista que he logrado lo que he logrado, voy a pasarme ahora a este arte, tengo que hacer una historia. Tengo que hacer una historia. Que ahí no vemos nada. No, no la vemos, señores, ¿ah? No. No la vemos. Las construcciones de los personajes, ustedes dicen, las construcciones de los personajes no tienen, o sea, no tienen soporte. No tienen. ¿Por qué Capitán Avispa? Ninguno de ellos. ¿Por qué Capitán Avispa es un niño? ¿Cuál era el otro capitán que estaba a cargo de la ciudad? ¿Era un adulto? Si era un adulto. ¿Por qué un niño ahora? Que está bien que sea un niño, me parece interesante. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Por decirte algo, ¿no? O si en Avispatrópolis era frecuente que sucedieran cosas, que se necesitara tener un héroe que los rescatara. De esa magnitud, ¿no? Que existiera una amenaza. Amenazas constantes. Sobre eso, porque, por ejemplo, Ciudad Gótica, ¿no? Tiene sus situaciones. Sí, eso era un desorden. Por lo tanto, había que tener ese salvador que pudiera, ante la señal de rescate, porque había que establecer un protocolo, porque es un protocolo de rescate. No, es que toda historieta, por simple, por sencilla que sea, tiene una motivación. Y tiene una motivación, generalmente, o sea, esa fantasía tiene un pie en la vida, en la vida misma. Batman está inspirado en algo en lo que se inspiró, que veía Bob Kane, su creador. Igual el creador de Superman. Todo tiene un pie en la realidad. Y esto no parece, no parece tenerlo en la historia. Decías algo interesante. Juan Luis Guerra es un hombre de letras. Es un hombre profundo de letras. Profundo. Porque es un gran autor. Y lee. Y en sus temas hace un despliegue de su conocimiento. Porque intertextualiza. Te habla de artistas. Te habla de pintores. O sea, te habla de temas en casos... O sea, te habla de multidisciplinarios. Coño. Es verdad lo que dices. O sea, duele un poco ver eso. No está a nivel esta historia. Duele un poco ver eso. Yo pienso, por ejemplo, en Borges. Una de las incursiones de Borges en el cine es guionizar la película Invasión. Y la película Invasión no es ser una obra maestra. Pero es una muy buena película. Y es una película auténtica. Una ciencia ficción hecha con dos pesos. ¿No entiendes? Entonces, yo digo Borges porque Juan Luis Guerra es nuestra música. Es eso. Es como nuestro Borges. Es inclasificable por momentos. Entonces... Y también otra cosa, señores. Es que con toda la promoción que ha recibido esta película. Por la figura que representa a Juan Luis Guerra en el mundo. Que puede ser una gran oportunidad para la industria cinematográfica dominicana. Exponerse a otras latitudes. De todo el que trabaje allí también exponerse. No, la verdad es que leer los créditos y ver que todos esos nombres son... ¿Cómo te digo? Que no hay gringo ahí. Por decírtelo de alguna manera. Tú te quedas como que... Oye, pero qué bien. Y yo creo que, como tú dices, como industria, tenemos la película comercial que habíamos pedido hace mucho tiempo. Bien, pero ahí voy al aporte que Juan Luis Guerra debió hacer en esa película. ¿Cuál? Con eso, el aporte. Vamos, tú tienes una película enteramente musical. Interamente musical. Merengue. Pero... Invita a uno de... O a otros merengueros. Invítalo a participar en tu película. Con las 300 canciones que salen allí. Pues invita... No, hay... O sea, todas las canciones... ¿Por qué todas las canciones tienen que ser de Juan Luis Guerra? ¿Por qué? Porque es una película de Juan Luis Guerra. Porque es una película de Juan Luis Guerra, ¿no? Haga usted su película. Claro. Haga usted su música de su película, Maracayo. Fíjate que una de las críticas que siempre se le ha hecho a Juan Luis Guerra era la poca colaboración que ha tenido con sus colegas artistas dominicanos. Sí. Y aquí tú tienes artistas como que tú... Bueno, tú tienes a Luis Fonsi. Bien. Está cantando Luis Fonsi ahí, ¿eh? Sí, sí. Y yo ahí igual. Está cantando Luis Fonsi. Tú tienes a Juanes en Estelares. Bueno, y José Guillermo Cortines, que hace tres voces. José Guillermo Cortines porque es un fenómeno. Héctor Aníbal hace unas voces. No, Héctor Aníbal. Adalgisa Pantaleón. No, pero son de su círculo. Amelia Vega. Amelia Vega... Es su sobrina. No, son familias. Es su sobrina. No, son de su círculo. Es su sobrina, porque hija de su esposa. Bueno, pero en tu película tú pones... Digo, es sobrina de su esposa. En la película tuya, ¿tú me vas a poner a mí? Ah, tú ves. Cogí ahí. ¿Sabes? Si tú no me pones, vamos a tener problemas. Y si me borraste, ponme. Pero además otra cosa, mira, te voy a decir algo. Esa decisión creativa de que las voces, las voces, vamos. En Estados Unidos, uno de los atractivos que la gente lo motiva a ir a ver las películas animadas son las voces. Sí. Vamos a escuchar a Scarlett Johansson. Bueno, pero nosotros... A Morgan Freeman. Nosotros, por lo menos en mi caso, cuando son animadas las dobladas en español, yo voy para ver cómo se da el doblaje. Por ejemplo, como pasó con Sonic, que la voz de Sonic la hizo Luisito Comunica, el youtuber mexicano. Sí, el de Sonic, para ver cómo se hace. Y aquí tuvimos, por ejemplo, Honey, Honey Estrella y Javier Grullón hicieron voces en una película Hotel Transimvania, que es también otro de los desdobles de Honey Estrella. Pero yo no entiendo el asunto de que... Tú querías, pero la reina es Adalgisa Pantaleón, Maracayo. Bueno, pero te digo, o sea, sí, pero te digo algo, son irreconocibles las voces. Ella es la que canta como abeja al panal. Las voces son irreconocibles. Los estadounidenses van a ver las películas animadas para escuchar a sus actores. Pero aquí tenemos que empezar, tenemos que empezar. Si vas a poner actores, porque tienen una fama, porque Luis Fonsi... Pero Luis Fonsi es de Despacito, Maracayo, ¿lo conocen? No, no, los ponen a hablar, como dijo Edwin, como los dobladores de Parmeras Record. Le cortan el acento. Juan es colombiano, maravilloso, que uno puede escuchar a Juan hablando con su acento. Y lo distintivo de Juan es... Y Luis Fonsi es boricua, y el capitán, ¿tú querías que fuera boricua entonces? No, lo que son, lo que son, yo quería escuchar ahí... El parce, el parce hablando. ¿Tú sabes quién habla? Pero Sonic no es mexicano, él habla con una voz neutral. Claro, él no dice, órale. ¿De qué Sonic tú me estás hablando? Sonic, la película de Sonic, doblada al español, la hace Luisito Dominica... ¿Quién la hace? Comunica. Pero, no, Luisito comunica, sí que él se llama, pero él es mexicano. Y la voz es neutral. Pero, ¿por qué tiene que ser neutral? Es lo que yo digo, ¿por qué nosotros tenemos que... Tú, ah, tú dices que él, como que es su proyecto, y va a invitar a sus amigos, que las voces de sus amigos fueran, no tuvieran cortes, o sea, no se manipularan, sino que fueran ellos mismos, o no fueran esos personajes. Como lo hacen en Estados Unidos, porque están invitando a... Porque que la voz del Capitán Avispa tiene una voz que la hace Luis Fonsi, pero no es Luis Fonsi como el Capitán Avispa, o sea, no es como Tom Cruise, que él es siempre él mismo. Tiene que ser, tiene que transformarse en una voz infantil. No te entiendo. Lo que te digo es que nosotros hemos tenido, en Latinoamérica, nos quedamos con el asunto del doblaje, ¿no? De que tienen que ser acentos neutros. No puedes meter el asunto mexicano, no puedes... Crearon un acento, lo crearon. Neutro. Para doblar todas las películas que venían. Pero tú te imaginas que el Capitán Avispa hubiera sido Boris. Pero, ¿qué tiene? Pero, ¿qué tiene? ¿Y por qué... Porque cuando doblan las películas en Latinoamérica, le meten los acentos... Cuando hay un personaje que es mexicano, que tienen que estereotiparlo, ahí sí. Ahí sí le meten el acento. Pero porque el personaje es mexicano. Pero estamos en Avispatrópolis, que no hay una cosa definida. Porque no se sabe dónde está Avispatrópolis. No hay Avispa mexicana. No hay Avispa mexicana ni boricua. Todos son de allá. ¿En Avispatrópolis? ¿Una ciudad de Avispa? ¿De dónde es el acento? De Avispatrópolis. Se supone que así es que hablan ahí. Pero las películas animadas de Estados Unidos... Pero tienen que ser neutrales porque no son de ninguna parte. Si son historias, en Coco hablan como mexicano. ¿Cómo se llama la de Colombia? ¿El qué? ¿La de qué es de Colombia? Una película. Sí, ¿cómo que se llama? ¿La animada qué es de Colombia? Ah, sí, sí, sí. Que son como unos magos. Pero, muy bien, Dayana, me estás dando ejemplos de películas... de películas latinas. En el que el muchachito vive en un pueblito de Italia, él habla como italiano. Pero cuando son... Mario habla como italiano porque él es un plomero italoamericano. Pero en Avispatrópolis hablan como en Avispatrópolis. Como ellos decidieron. Y ellos decidieron que iba a ser neutral. Porque inclusive los personajes no son los que los doblan. son los personajes, Maracayo. Porque la princesa Honeybee que la hace Joey Huertas, ella es mexicana. Jimena, que es Karen Martínez, la esposa de Juanes, que es colombiana. Ah, mira, ya andaba buscando quién era esa voz, pero no... Yo también, y la encontré. Por eso sí te estoy diciendo, José, ahora que es la esposa de Juanes. Las películas animadas estadounidenses, tú reconoces las voces de los actores. Y le pagan para eso. Para que reconozcan sus voces. Ellos no ceden sus acentos. Yo te voy a decir una cosa. Yo de niño me quedaba prendado de Pixie Dixie. Otro muñequito que tú puedes decir, ay, envejecieron mal. No, no envejecieron mal. Porque el gato que llamaba Jinx en la versión al castellano tenía un acento andaluz. Y esa vaina era instintiva. Y lo carajito hablábamos andaluz de repente. Estos roedores. Eso era súper divertido. Eso es inolvidable. Eso es inolvidable. Pero ¿cómo yo lo puedo olvidar? O sea, yo tenía... Era en Reprise, mi hermano. Y está buscando el año. Y el hoy cancelado, pues, pelapo. Eso es del 61. Y ese hombre decía, estos roedores, el gato, me tienen cansado. ¿Y por qué? ¿Y por qué Juanes no puede hablar como en Parse? Es verdad, hombre. Pero, pero él tenía algún contexto andaluz. ¿O era? Porque tú sabes que el doblaje en España... Nada que ver se llamaba Jinx. Pero que el doblaje del español es otro universo. Mira lo que pasó el fenómeno, Goku. Pero era, era... A ver, era alguien... Oye esto, oye lo interesante. Era una suerte de Palmera Record hablándole al español y le dio ese toque. Le dio la gana. No tiene sentido. Ni siquiera un español. Era un tipo... Era un mexicano, imagínate. O un venezolano hablando como andaluz. Él dijo, pero que son decisiones, por ejemplo, son decisiones que se toman para darle un watchy for y en el contexto para donde va. Ok. Quieren un lenguaje neutral porque están en un... Crearon un universo nuevo. Entonces, ¿cuál es el acento? ¿Cuál es el sentido? Pero él usa chancletas a Moriá. De contratar a Juánez, de contratar a... A Luis Fonsi. A Luis Fonsi. Como cuando yo sé tu película, Maracayo, porque soy tu amiga. Ah, por eso. Un pana, sí. Ah, bueno. Y yo te voy... Y tú me vas a llamar y tú vas a decir, Diana, para que te pare ahí y abre esa puerta. Y yo lo voy a hacer porque tú eres mi amigo y me invitaste a tu película. Además, a mí me está invitando José Maracayo y me estaba llamando Juan Luis Guerra. Es que el arte tiene su peculiaridad, señor. Es como... Esto no tiene nada que ver con niños, pero es como Pink Flamingo que Divine... Ay, pero de por Dios. Pero los ejemplos, ajústenlo. Divine es un travesti. Y es una madre. ¿Y tú te lo crees? Amigo, pero los ejemplos... Esa es la fuerza del arte. Te puse el ejemplo de Goku, por ejemplo, Vegeta. Se tuvo que poner Vegeta porque tú no la pones Vegeta. Es tu ejemplo. Es la fuerza del arte. Oye, pero ahí es ese ejemplo. Es el arte. Tú no puedes estar... Yo soy infantil, estamos aquí potable, familiar. Ah, verdad. Este episodio es para niños. Ah, verdad, verdad. Bueno, pero en definitiva... Bueno, en esta parte... Pero en definitiva, a mí me gustó, a mí me gustó el Capitán Avispa. ¿En serio? A mí me gustó. No relajes. Yo estoy, yo estoy 50-50. Yo disfruté aspectos de la película. A mí me parece el mundo muy hermoso. Pero me sentí excluido como adulto, obviamente. No, claro, a mí me disfruté mucho el universo visual. Bueno, bueno, tampoco es que... ¿Verdad? Porque... No, no, no. ¿No te parece un poco como... Era austrofóbica. O sea, el universo estaba como muy... Cargadito. Cargado, pero muy encerradito, ¿no? También, también. No había como... Es que Avispatrópolis tiene que ser como un panal de abeja y un panal de abeja... Esa era la intención, como... Pero digo, yo lo asumí así porque yo Avispatrópolis lo compré entero, ¿eh? Yo Avispatrópolis lo compré entero y se supone que las abispas viven en un panal y están toditos juntos. Es un tema más mercurial es que es caro hacer un mundo. Sí, ¿hola? Es que sí. Mientras más... Mientras más... Concentrado tú lo hagas es más barato. Es más barato. O sea, que tú estás diciendo que lo del panal no vale. Llegó Smiley. No. Eso es una cosa de... No, pero yo sé... Mira, a él le gustó la película y está diciendo que llegó Smiley. Loco, ¿por qué termina? Mira, Nosotros dijimos desde el principio desde que empezamos que nosotros no somos el público meta de esa película. Lo dijimos, ¿eh? Que no somos el público meta de esa película. No, pero podemos discernir cuando una historia la caminarizando Pero encima de todo eso encima de todo eso somos una gente que disfrutamos del cine y al final, al cabo independientemente de que la película sea de Juan Luis Guerra independientemente de que la película sea enteramente hecha en República Dominicana que sea un hito en el cine de animación dominicana que prácticamente no existe de todo lo que significará para la distribución de una película dominicana y de lo lejos que llegará a esa película al final, al cabo es eso una película y uno la evalúa con los parámetros en que nosotros visualizamos y analizamos todas las películas. ¿Tú sabes qué película tenía mejor historia que esta? Y de hecho fue la primera película animada dominicana porque esta no ha sido la primera No, esa no Tres Arrescates Producida por Alfonso Rodríguez esa tenía esa tenía mejor historia Sí, aunque la animación era deficiente No, porque lo que pasa que es un billete o sea si tú quieres hacer cualquier cosa en animación es un billete se va un dineral en eso porque esa tecnología cuesta mucho dinero Pero que no malgasten tanto dinero concéntrense por favor en lo que vale menos en la producción cinematográfica que es escribir las historias ¿Por qué hacer un derroche de tanto dinero para tú entonces relegar la historia ¿A qué plano? Porque esta historia queda en qué plano Yo te voy a decir una cosa Quinto plano Este tipo este tipo de historias yo ahí me voy a tener a Jank Svenkmeier el maestro de la animación Checo Pero ese no es Este tipo de historias lo que hacen es castrar la imaginación de los niños Mira Yo lo digo honestamente Si tú vas a empezar a hablar de que me voy de aquí Lo digo con todo Lo digo con toda sinceridad Mira y no lo digo por joder Llámame un taxi ¡Suscríbete al canal!